hola qué tal bienvenidos banditas cinéfila bienvenidos a esta semana que inicia el día de hoy vamos a tocar una película que precisamente ganó varios oscars hace dos años en 2020 y pues es parásitos esta película que seguramente a muchos les ha causado insomnio muy pocas personas escuchado que no les guste o les parezca una película que no tenga algo que comentarse está conmigo mi co-conductor jorge domínguez jorge bienvenido hola qué tal de nueva cuenta muchas gracias estefanía gracias a tu público también está mi invitada del día de hoy una representante de audiencias difíciles sacil vargas bienvenida este este es tu espacio estás aquí en explorando ando para hablar de cine parásitos 2020 tú también la viste jorge de hecho me has comentado fuera del aire varios este aspectos que trae tanto sociológicos de superstición de esta familia que pues prácticamente se infiltra en la vida de gente muy rica y pues todo termina en una desgracia muy súbita pero vamos a ir analizando partes por partes sí 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 cómico es que es que saben esta película de parásitos se adentra en varios géneros y entra desde el género sociológico pues un poco irónico sarcástico porque es como de humor negro pienso suspenso drama drama totalmente este a mí la verdad soy muy miedosa y si hubo momentos en los que me tuve que tapar los ojos porque las escenas son muy fuertes tipo como la película eso que es mucha sangre y mucha sangre es justo entonces y como que te mantiene un poco al filo del asiento el usurpar una identidad que no te corresponde que es prácticamente donde se empieza a enlazar esta historia como lo verías tú jorge yo considero por un lado que la usurpación de las personales de las personalidades en en parásitos puede llegar a ser muy muy común yo considero que es muy común cuando no tienes la oportunidad por ti mismo pues buscas buscas incluso quitar al que está enfrente o al lado para llegar tú yo esto es lo que vi en esa parte de usurpar la personalidad porque además te comento falsifica su certificado de universidad o sea bueno parte de que tiene un amigo que si terminó la universidad y le dice bueno pues te paso una chamba no y él ve la oportunidad porque ve que la esposa es ahí medio super superflua y no investiga bien de los títulos de la profesión de la cédula de todo esto que hace a un profesional el ostentarse como maestro en tal este arte en tal es especialidad no y de ahí pues falsifica su certificado y después su hermana sigue igual falsificando y falsificando esta cultura de la falsificación que o sea que nos representa en la película jorge pues nos representa el billete de 500 pesos a 150 y el billete de 200 en 75 pesos eso representa la falsificación obtener un beneficio sin generar o haber generado un esfuerzo tú qué opinas al respecto sasil pues yo creo que hay que tener sangre para hacerlo no opino que pues podría pensar que estuviera un poco justificado por la desigualdad social en la que ellos viven en a lo mejor esa parte de o sea yo como que lo lo pensaría un poco justificado no ojo no estoy diciendo que esté bien como dices tú es muy común que existan tipo de usurpaciones de robos de identidad no este no me ha tocado a mí personalmente que me haya pasado algo parecido o que yo conozca a alguien pero pues en esta película creo que parte de la desigualdad social esa parte en la que él maquiló en su cabeza de que vio esa oportunidad que yo no sé si antes no la pudo generar porque las circunstancias no lo permitieron o porque realmente hay muchas historias de muchas personas que que pues si se van muy o sea tienen todo en contra y realmente vuelva a repetir no lo justificó pero en verdad podría yo llegar a entenderlo de hecho está esta historia el director que es buen jonjo se se basó en su propia experiencia como tutor para crear toda esta trama de personajes y esta historia o sea se dio cuenta de que había mucha facilidad en ciertos clases sociales porque a veces estas personas que tienen como muchos privilegios pierden un poco el piso y ya no desconfían de quienes trabajan con ellos sólo por la recomendación o sea se basan mucho en eso de me lo recomendó mi chofer entonces es confiable le dan le dan un crédito por pues sí por por un dicho de otra bueno pero que de alguna manera él pues se fue como tomando o ganando esa confianza de la esposa no sea no fue aborazado sino que lo fue aborazado bueno sal lo fue midiendo a lo que me refiero con no ser aborazado es que no metió a todos de golpe sino como fue midiendo la situación y ganándose la confianza y y digo obviamente es una película de no recuerdo cuánto duró pero pues lo como que y aquí viene otro tema la familia a veces quien más te afecta es quien más se supone que está más cercano a ti o sea digamos que él como trabajando en esa casa quizá hubiera conservado su su trabajo porque él era responsable bueno tenía algunas características no como si el chavo pretendía salir de donde estaba no y aparte ahorita que recuerdo cuando iba de chofer y escuchaba la señora diciendo como cosas así de no recuerdo muy bien si era siendo despectiva hacia las clases más bajas que olían feo o sea todos esos comentarios que realmente eso también le empezó a crear rencor al papá o sea de que tú crees que tu mundo y tu mundo de privilegio y todo esto y pues de ahí empezó como que también a meterse esa parte que si de por sí ya ya ustedes vieron en qué situaciones vivían con la familia hacinados casi casi y luego pues escuchas a gente que como dices tú pierde el piso como que no o nunca lo vivió realmente de esa manera no a lo mejor no por ser malos quiero pensar pero pues le creó cierto rencor no a un rencor social entonces pues este ahora sí que vio la oportunidad y entre que entre que la necesidad y entre que tiene el rencor y pues se hizo ahí el la pócima perfecta para que digo ya después en el desarrollo de la película como que o sea ya de tener como cierto rencor ya se vuelve un odio total o sea no sé a mí de verdad sí me sorprendió en ese aspecto que pudiera llegar eso tan lejos que el diálogo que sostienen el justamente el papá de estos muchachos que le hacen de a revistas y el papá de la familia millonaria cuando están preparándose para salir del jardín como apaches eso fue lo que realmente le generó desencadenó ya toda la ira que tenía que tenía el el papá en contra de la clase alta en la que estaban o para la que trabajaban eso es cierto también los olores mencionan los olores y se abre se abre también una expectativa de carácter sexual porque hay que recordar que el esposo millonario le dice a la a la esposa que si aún conserva eh la tanguita corriente las las bragas eh de la que encontraron en el en el vehículo que al final era una tanga corriente como dice Fanny era una tanga corriente y le genera una expectativa sexual distinta a eh poder estar con su esposa híjole pues yo creo que esta película también suscita otro punto que es si la pobreza acarrea necesariamente una suciedad yo he conocido a gente muy pobre pero muy limpia muy aseada y no creo que sea un un punto que que vaya junto con pegado es más yo creo que el hábito de la limpieza te ayuda a progresar económicamente ya pues sí habría habría que recordar eh la escena cuando está lloviendo y se inunda la casa incluso el drenaje explota y sale en aguas negras es es muy visual es muy visual muy visual la película efectivamente gracias por no haberte dormido efectivamente no no se puede uno dormir con con esa película porque eh sí maneja diferentes escenarios de la vida real exactamente mezcla muchas cosas pero perfectamente mezcladas a mi muy particular gusto eh meten muchas cosas sociales eh muchos problemas pero mientras pero no tan no lo desarrollan como a mí no a mí se me hace una película fuera de serie porque no se me hace que que se hayan inspirado en alguna otra o como por ejemplo ahorita que gana el Oscar un remake que está muy de moda en los remakes hasta en la música eh se me hace una película muy muy original que no busca copiarle a ninguno que la historia como la fueron desarrollando no es como ninguna eh yo no había visto eh no no es como que yo haya visto mucho cine asiático en general pero yo creo que también esa película le dio la oportunidad también de poner en el spotlight a a cineastas japoneses coreanos que que ahorita digo también sabemos que dentro de los de los jóvenes está muy esto del K-pop y todo esto la 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 cultura coreana la cultura japonesa asiática en general comienza a tener como que una presencia más fuerte en occidente y en el en el cine esta película yo creo que le da también como que de eso de oye aquí estamos aquí también generamos un muy buen cine ¿no? Pues hay que comentar que la casa donde se filmó esta película de parásitos fue una casa que se hizo desde cero el sótano es una casa real y en realidad no la hizo un arquitecto lo raro y lo curioso es que la hizo un este eh un creador de escenarios para cine entonces es es destacable que un diseño tan hermoso lo haya hecho precisamente no un arquitecto y también este me encanta cómo maneja el director dos situaciones iguales el caer de la la lluvia y cómo lo disfruta bueno eh en su casa viendo el jardín con una tranquilidad y una paz la esposa eh el esposo y el hijo mientras viven todo un caos un drama un desajuste emocional este físico eh un cansancio exponencial pues la otra parte de la otra cara de la moneda de esta familia que está usurpando eh y trabajando precisamente para para esta familia que tienen unos apellidos bastante raros pero eh todos los que hemos visto la película o los que pretendemos ver volverla a ver pues vamos a a identificar todos estos personajes eh el final el final no sé si quieran es es hacer un spoiler es algo aquí interesante porque fíjate que el el la cava eh la bodega el sótano justamente representa a las clases menos acomodadas cultural y económicamente y la película termina en ese sentido el señor se queda eh se queda adentro se queda cumpliendo una condena condena voluntaria en una casa o sea sí es como arresto domiciliario es el mismo punto es representativo efectivamente como dices así llegó al mismo punto no avanzó se quedó abajo se quedó abajo donde nadie lo ve donde nadie lo nota donde nadie sabe su existencia pero yo creo que no se quedó igual yo creo que se quedó peor porque le robó la oportunidad a sus hijos y a su esposa de salir de esa clase social yo creo que creo que la riqueza estoy convencida de que la riqueza es resultado de un esfuerzo generacional si bien a lo mejor algunos por suerte les toca ser hijos y ya disfrutar del dinero que hicieron los padres o los abuelos también nosotros nos hallemos en el lugar donde nos hallemos vamos a generar las expectativas de nuestros hijos entonces cada acto que tú decidas en tu vida lo tienes que ver como un acto que va a repercutir a tus futuras generaciones y eso es una cuestión que también la vemos en materia ambiental no me voy a desviar del tema pero yo creo que esta película se centra mucho en ese esfuerzo generacional o sea no puedes envidiar la vida de otra persona que tiene más que tú porque tú no sabes que hicieron los abuelos o los padres o los bisabuelos de esas personas para que ellos lograran disfrutar pues de esos privilegios y de esas riquezas yo estoy en contra de la envidia o de de atacar a alguien solamente porque tiene más que tú no yo creo que a cada uno en esta vida nos toca hacer el mejor esfuerzo dentro de las condiciones que te tocan y pues siempre pensar no que tus actos de hoy van a afectar posiblemente pues a tus futuras generaciones a tus hijos a o sea vamos los arrastras entonces una mala decisión un momento de ira él te puede llevar a cometer un ilícito un delito que seguramente pues va a afectar a todos los que están a tu alrededor de ahí que la importancia del control emocional y manejar las emociones un tema y digo lo acabamos de comentar hace ratito con will smith no ya en un caso de la vida real que digo las películas están inspiradas en la vida a veces la vida la supera la ficción totalmente pero sí yo creo que también concuerdo contigo y arrastró a su familia algo peor en lo que estaban considero y y pues de todos modos debo aceptar que me gustó el final y no sé o sea se me hace un final no feliz entonces es un final real se los que se los creos de los compras y así es como de sí sí puede pasar por supuesto que puede pasar por supuesto que en la vida no es fácil por supuesto que tragedias existen y por supuesto que malas decisiones y querer acortar el camino y de repente tomar atajos de una manera tan aventajada o errónea puede resultar en una tragedia del tamaño este como terminó esta película y bueno pues como dato quinientos sesenta y cuatro años recordemos que el protagonista termina con su mamá pues haciendo la cuenta no la cuenta de cuántos años tendría que trabajar para comprar aquella casa y pues son quinientos sesenta y cuatro años el número en el que wong zik choi ki wo pues tendría que trabajar en su último trabajo para lograr comprar esta casa de ensueños parásitos definitivamente hay que volverla a ver una otra y otra vez porque expresa lo cotidiano de la existencia quien 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 no desea un cambio en su vida para bien quien no desea tener esos lujos que muchas veces solo vemos pasar en la calle y como tú dices fanny no sabemos el esfuerzo de todas las generaciones para poder tener materialmente algunas algunos beneficios que que te pueden hacer comodidades que te pueden hacer la vida más fácil no el parásito si vale la pena digo se estrenó hace que tres cuatro años dos años dos mil veinte dos años hace dos dos años justo en el punto pandémico más más álgido no apenas iba a empezar iba a empezar no sabíamos lo que nos esperaba pero pero ya manejaban cuestiones de pues sí de sanidad no como vemos ahí vivían totalmente asinados totalmente no limpiaban si dos puntos dos puntos contrarios no la no higiene y la la higiene exagerada y el no cuidado y el cuidado el sobre protección de la mamá hacia el hijo también igual otro tema muy fuerte o sea queriéndole encontrar enfermedades a un niño sano o sea lo que era no tener que hacer la parte bueno ahora es muy común no llevan a los niños estimulación temprana y a los niños no son tontos pero bueno el chiste es sacarle el dinero a la gente entonces invéntate algo como sacárselos no desde que no pueden hacer natural y de urgencia hay que hacer cesárea para cobrarte más porque esa es la única verdad hasta que pues tu hijo necesita un control médico porque es hiperactivo en la clase lo empiezan a medicar y los medican desde desde pequeño oye todos los niños son hiperactivos pues por por naturaleza tienen que correr tienen que brincar tienen que desgastar y desfogar toda esa energía que traen pues porque están conociendo un mundo nuevo tienen que están conociendo su cuerpo tienen que estirarse brincar es es algo esperado no pues sí pero lo veían como normal ahora lo ven como anormal y mejor les dan un celular para que se entretengan este pues viendo videojuegos y se aturda su mente bueno la organización mundial de la salud hace unos días acaba de determinar que el exceso en el uso de videojuegos ya está considerado una enfermedad y genera estrabismo o sea problemas visuales muy severos en niños pequeños no deberían de dejar que estos aparatos que finalmente son herramientas para el ser humano terminen adueñándose de los cerebros y de las vidas de ciertas personas tan jóvenes y bueno de niños sobre todo sí lamentable la verdad muy lamentable que existan ya todos estos problemas con los niños pero pues pues qué le podemos hacer yo tampoco comparto y este y pues ya vamos a terminar casi el programa tú quieres mandar un saludo pues sí un saludo a todos ustedes que nos ven un saludo por supuesto que a mi amada madre este la señora josefina rayón este y pues obviamente a toda mi familia mis tíos que saben que yo siempre estoy agradecida con ellos y a ustedes por invitarme gracias señora josefina por prestarme a su hijita y gracias a ustedes por continuar viéndonos aquí en explorando ando la próxima semana no se pierdan el programa hablaremos de más cine si antes de terminar gracias fanny gracias así un saludo al grupo de cantineros alejandro regina fernanda el trujas saludos al trujas jesús mayra fabi a sacil también forma parte de ese grupo entonces pues felicidades gracias a todos de nueva cuenta los óscares pues resultan en ser otra pantomima más pero es cine también entonces sigamos sigamos con el cine no gracias a ustedes chicos hasta la próxima y